Pienso al despertar que me deparara este dictativo en claro que lo encargo raro que con valería es ser de titular No cubre mi mente y me tapa la capacidad de acabas y tocaba en mi autochima en esta lucha Ojo que escucha en el que mucho sabe, hace tiempo cuide lo mucho, soy mejor algo en la mente Mi cuerpo es algo que no diga el subconsciente y puede ser que ni me acerque a la cúmplice de mi cordana Mucho no queda, hace un quinto de mi tiempo y siendo que inicie el insecto de lo que quiero en mis planes Estoy empezando, no más, a viajar más, a proyectar y a descartar todo lo que quiero que pare para el final Solo quiero estar satisfecho, dicho y hecho, quiero decir de las promesas lanzadas Fuerte en mi pecho, recuerdos de amor estrecho y de mi lecho, familia, de madura, vida sentada No hay mucho más para pedir, la vida es un verano corto y cuando marzo llegue me tendré que ir Solo quiero que los doños finales me acerquen el recuerdo entero y despedirme de este mundo, festejando de este miedo Quiero cada vez que la luna se oculta su entrada, revivir con cada sol y algo de alcohol Cada mañana en que todo podría agotarse, así de imprevisto, solo quisiera estar lleno porque nunca estaré listo Muero por vivir cada instante, diciendo todo un recuerdo inmortal, graba tus huellas, sellando tu sombra Camina cumpliendo los propuestos, sin sueños, sin el olvido Porque vivir sin sonar es igual que no haber vivido Cada instante, con la fe que se merece, fuerte pesa la fuente que pueda dar cruz y sabor en la vida Junto con los propuestos, sin sueños, sin el olvido, porque vivir sin sonar es igual que no haber vivido Sigo el camino, jamás, se me hace largo, tiempo amargo, yo ni largo, siempre de sacar del jugo La distancia no va, cerrando de humildad y algún tiempo para adentrar tu mente, por donde no andumo Dudo, canso en un momento antes de la acción, luego la decisión, mi madre la actúo, seguro Sienta, puedo sentirme en vivo, descrito, inmortalizando Mi huella no es por bella que no sonar, mis temas te cuentan El tiempo de llorar, de la mitad poco perdido, ni un amor más viral, ni un valor más que visto Los muertos viven solamente en los recuerdos, ni un momento olvidado, solo otro momento muerto La claridad consiste en un pensamiento brillante, ni el momento en que en el tiempo borre de archivos mentales Grabar en tu rojo tu imagen y personaje para cobrar tu pasaje en los recuerdos inmortales Muero por vivir cada instante que se me otorga un recuerdo inmortal Grabar huellas y sellar de la sombra camina Cumpliendo los propuestos sin sueños en el olvido Porque vivir sin sonar es igual que no haber vivido Cada instante con la fe que se merece Que sea lo golpe que pueda dar con su sabor en la vida Cumplo con los propuestos sin sueños en el olvido Porque vivir sin sonar es igual que no haber vivido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!